Desde mi estudio en Torre del Mar le transmito en Yo que pinto en cuarentena mi dolor en esta primavera frustrada por el dichoso virus. Mi deseo a todos mis amigos artistas que sean fuertes para vencer y llenar de colores nuestras vidas. Espero que salgamos pronto a disfrutar la primavera y nuestras vidas florezcan como esta almendra. Abrazo.